¡Suscríbete al canal! Por cuando hablamos que tenemos la ilusión, la ambición y el deseo de hacer la mejor real posible y que para eso necesitamos el trabajo diario enfocado a la mejora, al rendimiento que estamos hablando, a obtener lo mejor de las ideas, lo mejor de la filosofía, lo mejor de las personas, lo mejor de Ipúzcoa y expresarlo en un campo de fútbol. Si fuimos a por ti, si te escogimos a ti es porque en esta trayectoria de los años que llevas como profesional has demostrado la capacidad que tienes de organizar, de impulsar procesos de mejora, de ahondar en criterios de motivación, de procedimientos para encontrar la formación integral de los jugadores, en procedimientos para encontrar el rendimiento de los jugadores a más alto nivel y la Real es un club con ganas de mejorar, de tomar impulso, de impulsar y ese va a ser una constante de nuestro trabajo. Agradecerte la decisión que tomaste, la decisión de venir con nosotros en un proyecto tan bonito como el que estabas dirigiendo en Aspair, en Qatar y desearte, como te he dicho antes, el mejor de los éxitos que serán los éxitos de todos los guipuzuanos y los éxitos de la Real Sociedad. Es que agradecer a Jokin, a la Real Sociedad, pero especialmente a la persona de Jokin que es posiblemente la persona que ha encabezado esta decisión. Para mí es un reto absoluto y recuerdo que la manera de, primero, en sí, la Real Sociedad es un motivo de orgullo, para mí, podéis imaginar. Segundo, la forma de dirigirse tanto Jokin como el resto, Josep, Andón y el resto de gente del club en la propuesta. Y tercero, pues que creo que ahora mismo la Real Sociedad, como repite Jokin una y otra vez, quiere desarrollar este proyecto en base a las personas. Y bueno, pues yo me apetece muchísimo incorporarme a este proyecto de personas y para personas. Así que reitero mi agradecimiento y bueno, quedo a vuestra disposición. Lo que esperamos es mejorar día a día y conseguir los retos más ilusionantes que podamos tener. Al final, nosotros somos un club con un modelo muy claro, somos un club de cantera. Este año tenemos, creo que son 17 jugadores de los 25 o 18 jugadores de los 25 del primer equipo que han estado en alguno de los equipos de la Real Sociedad. Bien todo el proceso viene en el Sanse y en eso tenemos que andar y tomar decisiones y que el primer equipo tenga rendimiento, pues no es un proceso fácil. Para eso hay que mejorar cada estadio, cada etapa, cada edad, cada equipo e incidir mucho también en el primer equipo, en el primer equipo y en el segundo. Tenemos que ser ambiciosos y para tener éxito tenemos que ser ambiciosos en toda la formación y en el rendimiento. Y el rendimiento es una consecuencia, hemos hablado mucho de ello estos días y durante este tiempo, el rendimiento al final es una consecuencia de muchos aspectos. Hay veces que unimos el rendimiento a un fichaje o a una decisión y al final, de los 25 jugadores que tenemos en casa o en el primer equipo, 17 o 18 son de Zubieta. Por lo tanto, nuestro futuro está unido a la cantera, nuestro futuro está unido a la mejora y tenemos que conseguir estar en los mejores puestos con nuestra filosofía y con nuestra manera de hacer. Y pensamos que Roberto es una persona ideal para conseguir esos procesos o esa mejora en los procesos que queremos. Tengo muy claro que me incorporo en un momento muy ilusionante a este proyecto, en un momento en el cual más pronto que tarde vamos a cambiar nuestra casa, en el cual más pronto que tarde queremos que nuestra gente participe más si cabe de todo lo que supone la red sociedad. Y bueno, pues hoy yo me incorporo de alguna manera para responsabilizarme de todo el proceso del fútbol en la red sociedad. No sé si le daría tanta importancia a mi puesto, a mi posición, sino lo que realmente vengo es intentar involucrarme en el proceso antes de cada decisión, en el proceso antes de cada aspecto importante que vayamos a tener en cuenta y a decidir. A mí no sé si a qué te refieres con lo farragoso, pero bueno, yo tengo muy claro, pues primero mi relación con todo el mundo va a ser de respeto, ¿de acuerdo? Primero hacia las personas, empiezo por la segunda. A partir de ahí, vuelvo a repetir, lo que voy a intentar es, enlazando con la primera, conocer, porque yo ahora mismo, sinceramente, no puedo tener un diagnóstico para entender. Hoy mi presencia aquí, hay que tener la retrospectiva de que efectivamente yo a la red sociedad le di el ok en el mes de abril, más o menos, pero con una condición clara, que yo en ese momento, más allá de contratos, tenía un compromiso, ¿de acuerdo? Que no podía romper hasta un momento determinado. Entonces, también por todo, entendí que por respeto a aquello y por respeto a la gente de aquí, yo no podía entrar a hacer valoraciones cuando realmente no tienes conocimiento, no tienes información. Entonces, creo que, por eso os decía, creo que, no sé, el próximo mes, dos meses, tres meses van a ser claves para que pueda hacer un diagnóstico interno de lo que realmente pienso, de lo que realmente podemos, de lo que realmente, y mientras tanto, quiero ponerme a disposición, vuestra disposición, de la gente a disposición para entender mejor, ¿de acuerdo? De verdad, ahora mismo me parecería gratuito establecer un diagnóstico porque estaría más basado en la opinión que en el conocimiento. Entonces, con la opinión hay que tener. Yo, al menos, prefiero ser algo más serio y basarme en certezas, en hechos, más que en creencias, ¿de acuerdo? Entonces, ahora mismo, lo que quiero es ponerme desde ayer, llegué antes de ayer a Ondarribi, y lo que quiero es ponerme lo antes posible al tanto de absolutamente todos los procesos que tienen que ver con el ámbito deportivo dentro del club. Creo que, sin tardar mucho, podré tener esa opinión ya más enriquecida para tener un conocimiento real de lo que voy a poder empezar a proponer. Yo creo que es una visión integral. Yo creo, de verdad, que no creo que la sociedad está buscando cambiar a las personas, porque, además, Joaquín me lo dejó muy claro en el sentido de qué es lo que piensa él de sus compañeros en el Consejo de Administración, que es lo que piensa él de los técnicos, que es lo que piensa. Entonces, de alguna manera, veo un grupo de trabajo comprometido, implicado, pero también leo que si se dirigen a mí, evidentemente es porque queremos una más, ¿de acuerdo? Y cuando una más, yo me refiero a impulso. Es que lo del cambio, prefiero hablar de mi cambio, no de tu cambio, ¿de acuerdo? Prefiero ponerme, vuelvo a decir, a disposición de la gente para que realmente todos podamos cambiar. Creo que el club ahora mismo, en una etapa, en un proceso de desarrollo con la intención de cambiar de campo a un campo, con la intención, lo que busca es un impulso. Y creo, sinceramente, que Joaquín, así me lo propuso, lo que intentaba es darle ese impulso, ese empujón, más que un cambio, ¿de acuerdo? Los cambios, no te puedo decir, los cambios quizás serán consecuencia de algo, pero es que yo hoy aquí no estoy pensando en ningún cambio de nadie. Primero, porque no tengo la información, de verdad os digo, conozco a las personas, tengo relación con algunas personas, pero realmente no tengo la certeza de lo que estamos haciendo. Utilizas el término cambio. Yo soy más partidario de cambiarnos las personas que cambiar a las personas, ¿de acuerdo? Entonces, una de las cosas que me motiva precisamente es eso. Como dices, este club ha crecido, debemos ser respetuosos con el crecimiento que ha tenido, pero debemos ser también ambiciosos para no parar ahí y aspirar a un poquito más, ¿vale? Ahora mismo no me parecería lógico hablar de ningún cambio, porque sinceramente no tengo nada de información. Entonces, el próximo periodo para mí va a ser clave, ese periodo de observación, de entendimiento. Y ahora mismo lo que vengo es a ponerme a disposición de las personas, a ponerme a disposición de la gente para hacer ver que realmente lo que tenemos que hacer es intentar dar ese salto, ese impulso entre todos. Y tengo muy claro que yo voy a empujar desde mi parte todo lo que concierne al ámbito deportivo para que las, lo que le decía ahora el presidente, las líneas de sucesión, las líneas de desarrollo y sobre todo la línea de rendimiento nos lleve a, bueno, pues a competir incluso un poquito más de lo que estamos haciendo, ¿no? Realmente creo, disculpa, yo creo mucho en los procesos, ¿vale? Y creo que para intentar impactar hay un tiempo siempre de propuesta, de desarrollo y de consolidación. Y esos tres pilares de desarrollo creo que a lo largo del tiempo puede ser un mes cada uno, un año cada uno, pero creo que se tiene que dar. Creo que es un tiempo como para que podamos trabajar. No se empieza nada. Este club lleva ya una velocidad crucero importantísima. Entonces, pues bueno, yo de alguna manera lo que quiero es tener ese tiempo para poder trabajar conjuntamente en esas tres etapas. Mi sello. Yo creo que el sello es el del club. Yo creo que el modelo... A mí ahora mismo una de las cosas que hemos hablado y que me preocupa es que si me preguntas qué expectativa tengo yo, no de lo que yo haga, de mi mano, porque no creo. Si te estoy hablando que creo mucho en el proceso, elimíname como persona, como alguien que vaya a ser lo importante. Lo importante va a ser toda la gente que participa, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que a mí me gustaría que en un tiempo, desde el punto de vista deportivo, en el ámbito deportivo, tenemos claro cuál es el modelo, que creo que está claro. Creo que el modelo de la red sociedad está basado en la explotación de su fuente de alimentación, que es el centro de formación. La segunda sería el modelo deportivo de procesos de cómo se llega a la decisión de cada uno de los ámbitos de selección, de formación, competición, evaluación. Y la tercera sería el modelo, digamos, en el campo de juego en el cual todos nos sentamos, más que partícipes, que todos conozcamos a nuestro juego, que todos nos sintamos parte de nuestro equipo. Si me preguntas cuál es la expectativa, me gustaría que fuese esa. La confección de la plantilla creo que ya es ahora mismo y está basada en un modelo del club y lo que me preocupa realmente es la relación entre el modelo y el rendimiento. Yo creo que ahí nos tenemos que entregar, en que el modelo nos lleve al rendimiento de una manera con continuidad, que creo que es la ambición de tener una continuidad en el rendimiento basado en el modelo que ya hemos elegido. Y seguro que habrá que explorar y seguro que habrá que detectar cuáles son las debilidades porque tenemos muchísimas fortalezas, seguro que todo eso. Pero mi preocupación es, creo que el modelo está arraigado. Si estoy aquí es porque creo absolutamente en el modelo. Creo que nos tenemos que entregar ahora cómo pasamos del modelo al rendimiento de manera continua. Para mí no hay una prioridad, es que cada momento, sin un momento, no va a existir el siguiente. Yo tengo una visión integral de esa línea de sucesión. Yo creo que cada jugador que vayamos a... Yo creo en formar y en firmar. Cuanto mejor formemos, quizás menos tengamos que firmar o de otra manera tengamos que firmar. ¿De acuerdo? Entonces, no creo en papá o mamá. No creo en que sea más importante. Evidentemente, lo que nos da en nuestro tractor va a ser nuestro primer equipo. ¿De acuerdo? Pero no podemos olvidar esa línea de sucesión porque entonces romperemos la línea de rendimiento. Tito, no puedo decirte... Para mí va a ser, y por lo que ha aceptado este reto, porque es un reto absolutamente, es por tener una visión global de esa línea de sucesión, de esos mapas generacionales que nos dirán qué tenemos ahora mirando con retrospectiva de dónde venimos y mirando con la perspectiva de qué vamos a necesitar. No es lo mismo firmar un delantero mirando hacia abajo que firmar un delantero sin mirar a ningún lado. ¿De acuerdo? Pero hacia abajo no creo que solo sea en el paso justo anterior, en este caso en el Sanse. Creo que hay que tener una visión integral de lo que supone esa línea de sucesión para llegar al rendimiento. De verdad, no puedo separar lo que significa el primer equipo, el rendimiento puro y duro, el domingo a las 5, bueno, ahora con los horarios, a lo que significa el desarrollo de nuestros chicos para que luego no tengamos dudas de que nuestro modelo nos hace rendir. ¿De acuerdo? Porque tenemos que hacer un estudio autocrítico de nosotros mismos, no de las personas, no de lo que hacen, sino de lo que realmente significa nuestro modelo para nosotros. Y el modelo es extraordinario, es apasionante, pero tenemos que intentar, porque como has dicho, las cosas van cambiando, las cosas van evolucionando. Entonces tenemos que estar a la altura de lo que realmente nos pide el rendimiento de la élite. No me considero un fichador, ¿vale? Y yo creo que hay que alimentarse de las fortalezas que puede tener el club, ¿de acuerdo? Yo he ido al hecho de la responsabilidad, que como nos gusta tanto, en el momento que tengáis un problema o que hay un problema o que detectéis, que veáis en mí el responsable. Pero creo que hay que aprovechar también la potencialidad de las personas que conocen el contexto, que conocen el proceso, que conocen el modelo, que conocen todo, para intentar, como ha dicho Joaquín, mejorarlo. ¿De acuerdo? Tenemos que ser ambiciosos, no podemos parar. Y lo voy a vincular un poco a la pregunta que me hace sobre la comparación. Pero el mismo número de jugadores que tenemos en el primer equipo nos dice que el trabajo que se ha hecho, que se está haciendo durante este tiempo, es extraordinario. ¿Qué ocurre? Que a mí no me gustaría quedarnos ahí, porque muchas veces hablar del número, hablar de esas cosas, yo tengo la sensación de que nos para. Yo creo que tengo la sensación de que no nos hace más ambiciosos, ¿de acuerdo? Entonces, reconocer el trabajo que se ha hecho en la formación posiblemente está en la participación de chicos que estamos viendo cada domingo. Pero para mí, siendo relevante el decir 9 de 11, 8 de 11, siendo muy relevante, no quiero que nos pare, no quiero que me pare. Quiero que sea un mensaje de creer en el modelo, pero tenemos que ser ambiciosos para querer más. No puede ser en sí el fin. Tenemos un modelo, tenemos una filosofía, estoy aquí por ello, pero esas cosas no nos pueden parar. Nos tienen que motivar, nos tienen que estimular para seguir creyendo más en la potencialidad y para seguir indagando en cómo podemos mejorar, al final, la línea de rendimiento. Un tiempo vinimos diciendo que estamos en un periodo de reflexión, de mejora del club en todos los ámbitos. Y mejorar, pues significa también ser autocríticos, ver qué hay que hacer mejor, ver o entender por dónde, cuál es el camino más correcto para el futuro. Y nosotros aquí tenemos un compromiso, un compromiso con nuestra identidad, con nuestra filosofía, con lo que Equipuzco adquiere de la Real Sociedad, con un compromiso con nosotros mismos de cómo queremos gestionar el club y a la vez que el modelo de la Real sea del mejor rendimiento posible. Los puntos de éxito se encuentran al final del camino, o se encuentran durante el camino, pero invirtiendo mucho tiempo, mucho trabajo y muchas horas. Cuando estamos hablando que 17 jugadores de 25 de la primera plantilla, más el Sanse, es el corazón de nuestro equipo y hablamos de fichajes o hablamos de decisiones o de una decisión puntual, pues, pues, hombre, pues, pues, quizás no se corresponde con los números, ¿no? La mejor de las suertes sería, pues, que Zurutuza estuviese la temporada completa en el nivel que está ahora, que Aguerreche se recupere lo antes posible. Seguramente, seguro que pueden ser los mejores fichajes respecto al año pasado de la Real Sociedad, ¿no? O que Vela esté en su rendimiento más alto posible, por dar tres nombres. Pero lo que sí creo es que nosotros lo que buscamos es la mejora continua. Y estamos en un periodo de reflexión, tanto en el aspecto deportivo, que tomamos la decisión que correspondía en el mes de mayo y anunciamos que en septiembre íbamos a incorporar a una persona para dirigir el fútbol de forma completa, tanto lo que es el fútbol de educación como el fútbol profesional, y que queríamos formar equipos de trabajo que estuviesen pensando en esa mejora continua y ahondar en ello, ¿no? Darle un nuevo impulso a lo que son nuestros procesos de trabajo interno y también a toma de decisión, por supuesto. Y a partir de ahí, bueno, pues, también estamos en un aspecto de reflexión o queremos mejorar lo que es la gestión de clubes hacia las personas, como decía Roberto ahora, que él conoce cuál es el plan estratégico y que poco a poco lo daremos también a conocer a todos los guibuzuanos. Y estamos en un proceso de mejora también lo que es el campo de fútbol y estamos en procesos de mejora de la Real en todos sus aspectos, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que tenemos un reto apasionante. También se podría contestar a esa pregunta, Miquel, desde lo que es la Real, ¿cuántos fichajes hace la Real al año? Hay clubes que cambian, pues, no sé, 13, 14, 15 jugadores, o clubes que invierten o que tienen igual tres, que fichan tres delanteros y que el rendimiento es uno, pero es muy alto, o que esperan un plazo, pues, para que rinda, otros, bueno, pues, que no tienen fichajes al año. Quizás nuestro modelo que se basa en mirar lo que tienes en casa, como hablábamos antes, en buscar las líneas de sucesión para invertir, pues, poco a poco en el primer equipo e incorporar dos, tres jugadores al año, bueno, pues, el año que más, es un modelo en donde también las incorporaciones te requiere acertar, porque si no son muy visibles que no aciertas, ¿no? Entonces, todo ese proceso tenemos que mejorarlo, y ese proceso es un, bueno, pues, ese trabajo tenemos que ponerlo, pues, cada día a estudio y ver de qué manera vamos a tomar mejor, pues, al final las decisiones, pero de qué manera vamos a obtener, pues, mejor el rendimiento de, pues, de todos los jugadores de los que vienen y de los que están, de los que se forman en casa y de todos, ¿no? Entonces, es un trabajo, es un reto de la Real en su trabajo para poder conseguir los éxitos deportivos que ilusionan a todo el mundo. Vamos a ver, yo creo que habrá momentos para todo, ¿no? Habrá momentos, por desgracia, en donde se vea o se piense que no se puede ser competitivo en el primer equipo con la gente que hay en Zubieta, y otros momentos en donde se piense que se puede ser competitivo, pues, con todos los jugadores de Zubieta. Entonces, se trata de que la formación de Zubieta sea, pues, lo mejor posible en cada momento, que vayamos mejorando y que demos las oportunidades a los jugadores de Zubieta, pero a aquellos que realmente se lo merecen, y buscar con ello el mejor y el mayor rendimiento, ¿no? A nadie se le escapa que, desde luego, antes de fichar, miramos en casa. Esa es una frase que hemos utilizado nosotros muchas veces, y eso va a seguir siendo así. Es decir, que nosotros queremos ser fieles a nuestra filosofía, pero lo que queremos es que la gente se merezca, que seamos fieles a nuestra filosofía. Y cuando digo que la gente, cuando hablo de la gente, me refiero a los jugadores. Y tenemos que buscar el máximo rendimiento. Es una ecuación que no es fácil y que en el corto plazo, pues, a veces, pues, la podemos poner, o se puede poner en duda, pero que cuando la ponemos en duda en el corto plazo, luego lo que nosotros queremos es insistir más para mejorar el rendimiento y no poner duda en duda lo que queremos como club y como modelo. De todas formas, pues, la Real es un club que está abierto a fichar y esté seguro que lo seguirá haciendo. Y vamos a ver, vamos a ver si conseguimos el rendimiento óptimo de esta temporada y si podemos dar lo mejor de nosotros mismos. El mejor indicador que tenemos para el médico son los pacientes, que son los jugadores, y los jugadores están muy contentos con Pío. Muy contentos. Lo que sí es verdad es que la Real tenía tres médicos. Por circunstancias del concurso hubo que reducir, nos quedamos con un médico. Luego incorporamos a Medejorna a Guillermo Murría y necesitábamos más médicos. Y en ese momento es verdad que estamos dando un servicio que además necesitábamos ayudarlo un poquito más ágil también a los clubes convenidos o incluso, pues, jugadores de otros equipos profesionales o casi profesionales también de nuestro territorio acudieron a Zubieta. Y también el Berillo y el Sanse necesitaban una atención mayor y vamos a incorporar un médico. Y quien ha escogido el médico que se incorpora es el jefe de los servicios médicos, que es el doctor González Suso. Entonces, él ha escogido que el médico se iba a incorporar y cuando hablamos sobre las funciones que iba a tener este médico era que se dedicase exclusivamente a la primera plantilla. Y así fue. Entonces, bueno, pues, él, así lo hablamos. El entrenador también cuando definió su, su, bueno, pues, su staff más cercano de trabajo entendía que necesitábamos un médico que exclusivamente estuviese a, pues, dedicado a la primera plantilla. Así estaba pensado hacerlo ya desde enero del año pasado y cuando termina la temporada, pues, tomamos esa decisión, ¿no? Él se ha quedado como jefe de los servicios médicos y Javier Barrera como médico del primer equipo. Pero trabajan conjuntamente en Zubieta muchas veces, están juntos y no hay, no, no, este no se debe a que el caso de Immanuel había rechido el año pasado o ha tenido que pasar dos veces por el quirófano. Sino, en el caso de Immanuel se buscaron los mejores especialistas, se siguió lo que no solamente era la opinión de los doctores de la Real, sino también de lo que entendían que eran los mejores especialistas que había, que era, pues, una posición este conservadora. Cuando se decidió operar, porque no se evolucionaba, se entendió, pues, se buscó un médico especialista en la materia y fuimos a Madrid a realizar la operación y ahora, pues, bueno, pues, es verdad que sigue con dolor, más que con una limitación funcional, pues, sigue con dolor cuando realiza la función completa, ¿no? Cuando, cuando, bueno, el tobillo de forma completa. Y ahora, pues, bueno, pues, parece que tiene alguna adherencia dentro y hay que limpiarla, ¿no? Pero, bueno, pero los médicos de la Real no son los que operan y los que estaban en aquel momento, bueno, pues, en el quirófano, el médico entendió que le había limpiado el tobillo de forma completa y parece que no, ¿no? Pero, bueno, pero Immanuel Aguirreche, desde luego cuando el médico que le ha acompañado a Immanuel Aguirreche a Holanda ha sido Piu y Immanuel confía completamente en lo que, en las decisiones que están tomando y en la actuación de Piu. ¡Gracias!